Por lo Víctor y es el tema de que el Zulia es el Estado que mayor demanda sobre el Sistema Eléctrico Nacional, con una demanda que ha rozado los 3.000 megavatios en algunas ocasiones, pero también por ser el Zulia y sobre todo la región de Occidente, la región con más problemas en el Sistema Eléctrico Nacional, por ser un sistema que depende mucho de nuestra producción en Guri, que representa más o menos el 64% de la producción o de lo que consumimos a nivel nacional o lo que generamos. Y bueno, por estar Occidente al final de todo este sistema, de esa producción de Guri, únicamente llega a esta región 2.500 megavatios, lo cual significa que este eje, que no solamente lo compone el Zulia, sino esta Zulia, Lara, Yaracuy, Falcón y los Estados Andinos, Mérida, Tachira y Trujillo, bueno, se alimentan de Guri únicamente con 2.500 megavatios y lo demás lo tienen que autogenerar. Entonces eso no da un desbalance que hace que el sistema sea muy sensible en esta región, mucho más sensible que en Oriente, mucho más sensible que en el centro del país. Entonces, por esa razón hicimos este aquí en Maracaibo para informar a los venezolanos primero todo lo que hemos avanzado con la asociación bancaria y que nos sentimos y de verdad que le agradecemos, no solamente el haberse involucrado en lograr reducir el 20% de consumo con respecto a lo que se consumía en el año 2009 en el sector bancario, sino sumarse a esta campaña que pretende generar e ir construyendo una nueva cultura en el uso racional y eficiente de la energía eléctrica. Venezuela es hoy el país de América Latina que más genera energía per cápita. Entonces uno se pregunta, bueno, si somos el país que más genera energía per cápita, pero además no somos el que más genera energía per cápita. Es que la generación per cápita de Venezuela es tres veces mayor que la media de América Latina. Si nos queremos comparar con algún vecino, por ejemplo los vecinos aquí que son frontera con ustedes de Colombia, Venezuela genera per cápita tres veces más energía eléctrica que Colombia. Sin embargo, le compramos a Colombia energía para poder compensar la demanda del Zulia, por ejemplo. Además de eso somos conjuntamente con Costa Rica y Chile los únicos países de América Latina que tienen una red eléctrica con más de un 99% de penetración. Estos dos elementos nos deben hacer sentir muy orgullosos del trabajo que venimos haciendo. Pero tenemos también otras dos mediciones que somos primero en América Latina y una en el mundo. Somos el país de América Latina que más demanda per cápita sobre el sistema. Pero además de ello somos uno de los pocos países de América Latina donde la matriz de demanda la lidera el sector residencial, a diferencia de Brasil, Argentina, México, por decir tres países, donde el primer demandante del sistema eléctrico es el sector industrial. En Venezuela la demanda residencial, si sacamos la operación industrial de Guri y nos referimos únicamente a la comercial y la industrial fuera de Guri, triplica la demanda residencial, la demanda industrial y la demanda comercial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo? No es que perdamos calidad de vida, se puede mantener la calidad de vida siendo un uso racional y eficiente de la energía eléctrica. Pero además de eso, si hacemos ese uso racional y eficiente, vamos a disponer de energía.